La formación del Banco de los Trabajadores inicia a finales del 2016 y se profundiza en el 2017, en la cual iniciamos un proceso de transformación de su misión, su visión, sus valores. También evolucionó cómo nosotros nos sentimos y nos conectamos con el trabajador. Y de hecho, la semana de chance, como se venía celebrando, evoluciona al mes del tributo al trabajador. En este mes decidimos que debíamos premiar al trabajador en un galardón. Queríamos buscar algo que estuviera lleno de simbolismo. Entonces pensamos que el muñecón, que fue un trabajo encargado por Rafael Yela Hunter para dignificar a los trabajadores, pudiéramos nosotros utilizar ese simbolismo, toda la historia que hay detrás del muñecón y poderle dar una visión un poco más futurista. A finales de 1930, licenciado Lázaro Chacón, como presidente de la República de Guatemala, le encomiendan hacer un monumento en donde se reflejara la fuerza laboral. Lamentablemente, el licenciado Lázaro Chacón muere cuando ya Rafael Yela Hunter tenía la maqueta. Tenemos el gobierno de Jorge Uripo Castañeda. ¿Qué pasa con el muñecón? Queda olvidado en un segundo plano. Luego de la caída de Uripo viene el doctor Juan José Arevalo Bernomejo. Él se recuerda que en algún momento le hablaban de un monumento al trabajo. El maestro Yela Hunter ya había fallecido, pero él le había dejado algunas obras encargadas a diferentes escultores y el muñecón pues tuvo la suerte de quedar a cargo de Rodolfo María Ortiz Torres y llevan a cabo la obra del muñecón. Mi papá, muchas personas creen que él fue el autor del monumento al trabajo. Más, no es así, el autor es Chaballero Hunter, pero falleció y entonces le pidieron la colaboración a mi padre. El pancara hizo eso. Pasamos en las obras de un monumento al trabajo. Dime el dión que lo llamara a cabo en una escultura pequeña y se viera con un palarco en las ocasiones especiales. Este galardón se va a evaluar a todos estos trabajadores que coinciden en nuestros valores como Banco de los Trabajadores. Queremos decirle a ese trabajador que su esfuerzo, su historia, su día a día nos pasan desapercibidos.